que les parece mi playera la virgencita de Guadalupe verdad mis amigos y me da mucho gusto hacer lo público lo que hago lo que yo soy creanmelo, toda mi vida yo hago algo por alguien yo nunca he tenido problemas yo nunca he tenido problemas estamos en el mes de junio yo no estoy haciendo público en el mes de junio, creanmelo y también a partir del mes de marzo apenas a partir del mes de marzo yo no estoy haciendo público que yo soy un santo y fui con el yo fui especialmente también a las oficinas, al negocio a la casa del obispo de Aguascalientes no lo encontré ahí yo como reportero del público de la voz íbamos ahí con otros obispos y durante muchos años estuvimos presentes me conocen a mí pues ahora este obispo no hace ruedas de prensa no lo encontré pero no importa eso fue el mes de marzo y a partir del marzo lo estoy haciendo yo público lo que hago lo que yo soy y también lo digo público hay personas de otros países que me han hablado a mí me han dicho a mí que yo soy un santo hay personas de otros estados de la república mexicana que me han hablado a mí y me han dicho a mí que yo soy un santo y hay personas de Aguascalientes y municipios que me han dicho a mí que yo soy un santo que parezco un santo y hay personas que me han pedido la bendición y también lo voy a hacer público mis amigos familiares y amigos del licenciado Sergio Delfino Vargas ellos me lo decían durante muchos años que yo soy un santo que parezco un santo fíjense bien yo he convivido con ellos durante muchos años se me da mucho gusto hacer lo público lo que hago yo convivía con ellos muchos años y me lo decían a mí a título personal Teo usted es un santo parece un santo y yo se los agradezco de verdad y si alguien sabe de mí es el licenciado Sergio Delfino Vargas el licenciado Sergio Delfino Vargas sabe de mí lo que soy y lo que hago toda mi vida durante muchos años yo estuve apoyando a los abogados de Aguascalientes en sus oficinas durante muchos años yo nunca les cobré yo nunca hice algo negativo todos me hubieran hecho algo por algo yo lo hago público yo lo hago público mis amigos créanmelo me da mucho gusto hacer lo público en el mes de junio licenciado Sergio Delfino Vargas háganme ya el gran favor licenciado ya soluciona mi robo en el mes de junio lo que me robaron hace más de 7 años ustedes saben que durante 6 años que me robaron a mí a mí me citaba el comandante la policía me citaban a mí mínimo me citaban cada mes cada año perdón iba yo y me decían me pidían las evidencias de robo y yo les decía yo no los tengo y me lo dije y me decían a mí es que no sale quien lo robó como que no sale quien me robó si me robó el gobierno oiga porque me dice eso no es que no sale quien lo robó y durante 6 años resulta que no encontré nada ah pues resulta que en el mes de marzo en el mes de enero perdón en el mes de febrero del otro año alguien me alguien me los trajo las evidencias del robo donde yo vivo me los metió donde yo vivo en una memoria y resulta que lo hice en público a partir del mes de febrero yo fui yo fui con el con el fiscal con el comandante fui con todo el mundo les entregar las evidencias de robo lo que me pedían se los entregué se los entregué y resulta que en ese año yo lo hice en público solicitando un abogado y resulta que que Miguel Ángel que Miguel Ángel Toro Rosales eh eh resulta que el abogado más bien Certo Desvino Vargas me citaron a mi en la fiscalía y estuve yo presente me da mucho gusto hacer los públicos lo que hago lo que yo soy créanmelo toda mi vida yo hago algo por algo que yo nunca he tenido problemas así es yo lo hago público lo que hago lo que yo soy mis amigos créanmelo y me da mucho gusto hacer lo público licenciado Certo Desvino Vargas ya solucióneme el robo que me hicieron hace más de 7 años háganme el gran favor hay personas de Aguascalientes en municipios que me dicen a mi que yo soy un santo que parezco un santo ahí resulta que son parientes familiares del licenciado Certo Desvino Vargas lo que me lo decían ellos me conocieron durante muchos años y también yo lo hago público acuérdense que la amiga de mis hermanas una amiga de mis hermanas que vive en la colonia Olivares Santana ella vive en la privada Benjamín de Anamora 104 ella llegó a la casa de mis papás a hablar conmigo y me lo dijo a mi me mandó el gobernador Martín Orozco Teo me mandó el gobernador Martín Orozco porque tiene que trabaje en gobierno del estado que bueno me da mucho gusto vengase la traje conmigo durante muchos años en la cuestión política periodística Schergen supo de mi de todos los millones de pesos que me robaron fue ella pero resulta que me di cuenta que ella puso al tanto de todo al ex gobernador Martín Orozco Sandoval Antonio Martín del Campo a Miguel Ángel Dora Rosales de todo lo que yo tenía y me robaron y yo lo hago público pero acuérdense yo hasta le dije Miguel Ángel Dora Rosales Miguel Ángel Dora Rosales él es hijo de mi papá Miguel Ángel Dora Rosales él es mi hermano créanme él es mi hermano yo lo hago público lo que hago y lo que yo soy así es por eso yo lo hago público de verdad así es el hecho de que Miguel Ángel Dora Rosales proviene de Vinos mente que es él es un productor él es hijo de mi papá pero él es una persona negativa mis amigos tenga mucho cuidado con él tenerlo como amigo tenerlo como persona estando con él hablando con él fueron en peligro su vida yo se los digo personalmente mis amigos si alguien conoce a Miguel Ángel Dora Rosales soy yo él es mi hermano es hijo de mi papá tengan mucho cuidado mis amigos tengan mucho cuidado con Miguel Ángel Dora Rosales él estudió en Cuba aprendió en Cuba y en otros países cómo saber hacer las cosas negativas personas que están bien personas que están sanas se mueren gracias a Miguel Ángel Dora Rosales tengan mucho cuidado yo le hago público él es hijo de mi papá él es mi hermano yo le hago público lo que hago lo que yo soy toda mi vida fuera señor yo se los digo tengan mucho cuidado con Miguel Ángel Dora Rosales Antonio Martín del Campo Martín Orozco Sandoval todos tengan mucho cuidado con Miguel Ángel Dora Rosales porque ponen en peligro su vida tenerlo como amigo le da en peligro su vida el ex gobernador y Antonio Martín del Campo y a la amiga de mis hermanas que vive en la privada Benjamín de la Mora 104 de la Coluna de la Verde Santana ponen en peligro su vida tengan mucho cuidado con Miguel Ángel Dora Rosales él vive en Viena Nueva Zacatecas él es profesor pero él es una persona negativa mis amigos él es una persona negativa y él es hijo de mi papá él es mi hermano yo le hago público yo le apoyé toda la vida o sea el que lo conoce soy su servidor yo soy Tony el director del Perú y yo soy un santo gracias a Dios le doy por la vida que tengo a San Juan hasta Dios la Virgen de Guadalupe y todos los santos yo soy un santo y me da mucho gusto hacer lo público lo que hago lo que yo soy mis amigos créanmelo yo problemas no tengo enemigos nunca he tenido nunca he robado nunca he tenido un problema nunca he tenido un problema nunca nunca he tenido problemas toda mi vida yo hago algo por alguien toda mi vida mis amigos desde que yo nací yo nací siendo un santo y resulta que hace algunos años personas de otros países de otros estados me han hablado a mí me han dicho a mí que yo soy un santo y que lo haga público y personas de Aguascalientes o municipios que me han dicho a mí que yo soy un santo y que parezco un santo y también me lo han dicho a mí familiares y amigos del licenciado Cerco y del Filo Vargas que yo soy un santo que parezco un santo licenciado Cerco del Filo Vargas hágame ya el gran favor licenciado ya solucioneme el robo por favor oiga ya solucioneme el robo que me hicieron hace más de siete años por favor fue un robo lo que me hicieron no fue algo negativo fue el robo usted es abogado como abogado de modo que no sepa cómo cómo llevar la situación como abogado para que me solucione el robo si hay que meter a la cárcel a Martín Orozco métalo si hay que meter a la cárcel a Antonio Martín del Campo métalo a la cárcel si hay que meter a la cárcel a Miguel Ángel Toro Rosales hágalo métalo si hay que meter a la cárcel a la amiga de mis hermanas de mi familia que vive en la privada Benjamín de Alamora 104 de la Comunidad lo van a sentar a encarcelerlos para que me suenen mis millones de pesos los millones de pesos licenciado hágalo usted es abogado usted sabe cómo hacer las cosas licenciado hágame el favor licenciado Cerco el Filo Vargas estamos en el mes de junio ya solucioneme el rumbo que me hicieron hace más de 17 años yo soy Teo Núñez director del proyecto La Voz me da mucho gusto hacer lo público lo que hago lo que yo soy Teo Núñez director del proyecto La Voz yo nunca he cobrado yo nunca he tenido problemas toda mi vida hago algo por alguien yo nunca he cobrado yo nunca he cobrado yo nunca he cobrado lo que yo lo que hago dije